Antes no usaban dos minas. Un día como hoy, pero en 1986, tuve una revelación, el número 12 se instalaba en mi vida. Además, 1986, que es 1 más 9 más 8 más 6, es 24. Que dividido en 2 es 12. ¿Y saben una cosa? Hoy es 13 del 2014. No, es 19. Vos seguís. Y 1 más 3 más 3 más 2 más 0 más 1 más 4 es, adivine. ¿Qué? 12, 12. Y la premonición decía que hoy me voy a jugar un picadito de fútbol de las 20 a las 2. ¡Inanero! Es increíble, ¿no? Y acá, chicos, preparan el bolso porque nos vamos a jugar a la pelota. ¿Por qué jugos? ¿De qué jugás? En el centro. ¿En el centro de qué? ¿En el centro de qué? Por caballitos. En el centro tripero, Juan. Por caballitos, chicos. Por ahí. Está demostrado que caballitos es el centro de la ciudad. Sí. Sí. Bueno. Hoy cumple el año. Rodolfo, si topares un beso enorme a si topares. ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, sí!